Sheen Master Hunters ¿Alguien vuele esa mierda por los aires? Sam, recuerda que tienes explosivos equipados en el traje Ahora los uso Voy a explotarlos ¡Ya puedes detonarlos! ¡Bum! ¡Seguid avanzando! ¿Vienes solo? Mike 2 ha quedado destruido y Mike 4 ha tenido un fallo mecánico Siempre la misma historia Llegan enemigos No los dejaremos Tranquilo Si llegan aquí, peligra la integridad estructural del túnel Nuestros cerebros de Narpa ¡Atrás todos! ¡Es una mina móvil! ¡No os acerquéis a ese vehículo! ¿Esa cosa maneja el cotarro? Esa cosa es una medusa Es un explosivo móvil con control remoto y funciones de superioridad zonal Capaz de destruir un búnker pequeño Y si os ocurra acercaros a esas cosas Pueden acabar con todos nosotros ¿Y con el túnel? No sé ¿Tienes una idea mejor? Mike 7-2 Los sistemas eléctricos quedaron dañados en la última explosión No nos vendría mal un poco de apoyo ¡Corto! Participativo Mike 7-2 Que todo el mundo proteja el... ¡Están disparando Mike 7! ¡Cubridle! Mike 7-2 ¿Cuál es vuestro estado? ¿Me recibís? Bravo 6 oficial recibido El blingaje ha sufrido daños y el artillero está herido ¡Otro impacto y no lo contamos! Mike 7-2 Entendido Pues nos quitaremos de encima ¡Cambio! ¡Bravo! ¡Nos están rodeando! ¡No importa! ¡Hay que acabar con la medusa primero! ¡Aquí Mike 7-2 se nos ha jodido el motor! ¡Aquí Mike 7-2 se nos ha jodido el motor! ¡Que no nos disparen! ¡No! 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 ¡Aquí Mike 7-2! ¡Este cacharro se cae a pedazos! ¡Escuchad bien! ¡Tenemos que defender el victory como sea! ¡Posición defensiva! ¡Me lo llevo! Mike 7-2 ¡Más adelante hay una barricada! ¡No podemos seguir! ¡Recibidos, Mike! ¡Escuchad todos! ¡Tenemos que destruir esa barricada y seguir avanzando! ¡Explosivos colocados! ¡Con eso no bastará para derribar la barricada! ¡Vas a tener que colocar más cargas! ¡Vamos! 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 abarcada todavía en pie. ¿Y alguien se encargue ahora mismo? Explosivos colocados. ¡A cubierto! Muy bien. Sam, aléjate de ahí. Cuando salgas del alcance de la explosión, te aviso. Ya puedes detonarlos. Podemos continuar. ¡Venga, adelante! Sigo detectando señales en el lugar. Proceded con precaución. Esto no se acaba nunca. ¿Cuándo saldremos de esta turqueta? Todavía queda. ¡Soy el tuyo! ¡Soy el tuyo! ¡Soy el tuyo! ¡Soy el tiro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Exacto! ¡Y no lo contamos! Mike, 7-2, entendido. Pues nos quitaremos de encima. ¡Cambio! ¡Bravo! ¿Habéis oído? Tenemos que acabar con el grande antes de que se acerque demasiado. ¡Me voy a divertir! ¡Se está derrumbando! ¡Talquilizaos de una puta vez! ¡Agrupáos! ¡Pues empieza a disparar golframio por este túnel! ¡Recibido! ¡He quedado de piedra! ¡Vaya potencia! Venga, derechos al centro de la colonia. ¡No os detengáis! Esperad, el camino está cortado un poco más adelante. ¿Hay otra forma de seguir? Debería de haber un ascensor de servicio más adelante, a la izquierda. ¡Usad ese! ¡Maldita seas! ¡Nos atacan los IR! ¡Aquí del ascensor! Mike, 7-2, ¿está preparada esa arma? ¡Bravo, 6! Carga conmigo de todo. ¡No! ¿Y a qué esperas para disparar? ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Se acerda algo a vuestra posición! ¿Por dónde? Desde aquí no se vengan. ¡Está debajo vuestro! ¡Joder! ¡A mirar! ¡Aquí vienen! ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Zona despejada! ¡Venga! ¡A ascensor! ¡Coged el ascensor de la izquierda! ¡Debe haber un panel de control dentro! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¿Qué ha pasado? No estoy segura. Por cierto, parece que el otro ascensor se está moviendo. Viene un grupo de IRs. Tenemos visita, Bravo. ¡Démosles la bienvenida! ¡Sí, señor! ¡Sons yesterday! ¡Sons today! ¡Sons today! ¡R outta there all the έ Awareness! ¡Sons today! Accedo al sistema, sin problemas. 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 Al señor Candid le quiero para muchas cosas. ¡Maldita sea! Accedo al sistema, sin problemas. ¿Qué te parece esto? Accedo al sistema, sin problemas. Accedo al sistema, sin problemas. Accedo al sistema. Accedo al sistema, sin problemas. 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 Joder. Necesito que me digáis todo lo que sabéis. Señor Parr, Elena y yo no estamos bajo jurisdicción militar. Será mejor que te dejes de gilipolleces, Sam. Accedo al sistema. ¿Qué hago cuando llegue arriba? Debe haber un vehículo de carga en la plataforma superior. Intenta activarlo. Vale, subamos a esa plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el vehículo de carga? Debe haber un almacén de mercancías tras esa puerta. Sube un piso por las escaleras. Voy para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está la escalera. Vale. Está lleno de enemigos Están bloqueando los paneles de control No accederéis hasta que no os deshagáis de los IR Bueno, nos íbamos a deshacer de ellos de todas maneras ¡Suscríbete! 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 ¡Se acercan naves enemigas a gran velocidad! ¡Tenéis que surgirlo ahora mismo! ¡Suscríbete! ¡Agárrate! ¡Gracias, señor! ¡Bien hecho! Elena, a ver si tenemos más cuidado la próxima vez Lo siento Vamos a tener que sacar el patamoscas ¡Bravo! ¡P empieza a reciclar metal! Se están acercando IRs a vuestra posición ¡Vamos, bravo! ¡A la parte trasera! Se aproximan numerosas naves de pequeñas dimensiones a vuestra posición ¡Cabaremos con ellos antes de que suban a bordo! ¡Hay enemigos detrás de vosotros! ¡No sabes cómo me alegro! ¡No sabes cómo me alegro! ¡Suscríbete! ¡Gracias a pelear para no perderte que me alegro! ¡No sabes cómo vele! ¡Suscríbete! ¡No sabes cómo me alegro! ¡Y apagé! ¡Suscríbete! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! Se acepta una nave de Vigal A6. ¡Posiciones defensivas! ¿Cree que ya no están? Eso parece. ¡Se os acerca un vehículo de carga! ¿Enemigo? Tiene que ser, Rosa. Si continuáis el recorrido actual, llegaréis a la vía de transporte de esta zona en unos dos minutos. El enemigo va a vuestra velocidad. Puede que estén intentando chocar. Eliminad a los robots de SB. Yo desactivo en los sistemas de propulsión. ¡Suscríbete al canal! 60 segundos. ¿Preparados? ¡30 segundos para interceptar! ¡Quedan menos de 15 segundos! Vale, ya nos hemos encargado de eso, Sier. Te toca. Tranquilo, ya hemos hecho lo que debíamos. Parece que lo hemos conseguido. Menos mal. ¡Esos putos raíles! ¡Vamos a descarrilar! ¡Agarraos a algo! ¡El golpe ha destruido los sistemas de propulsión! ¡Mierda! Esto está demasiado tranquilo. ¿Alguna unidad enemiga en esta zona? En el escáner no veo nada. Manteneos alerta. Disparad al primer cacho de metal de mierda que veáis. ¿No se evacuarán? Ya he llamado, pero tardarán un poco. Creí que para alguien como usted vendrían cagando leches. Veo fuerzas enemigas en el edificio contiguo. Hay enemigos en todos los edificios. ¡Se acercan vehículos de transporte de tropas! ¿Por dónde vienen? ¡Son muchos! Esto parece un puto avispero. Deje que me encargue de ellos. Voy a liberar los limitadores del ARS. ¡Cabarra anticuada! Elena, toma el control de esto. Cuando estés listos. ¡Burns! No te preocupes por nosotros. ¡Sigue adelante! Aguantad. Voy a por vosotros. ¡Burns! ¡Oh, no! ¡Nieta! ¡Nieta! Les dispararé con la torreta automática Eso estaría bien Sincronizaré mi mira con la tuya Tú fíjalo, Knapp Yo me encargo del resto ¡Se cierra la puerta! ¡Hacia la derecha! ¿Dónde estoy? Parte norte del complejo Llevas bastante ventaja a tus perseguidores ¡Naves enemigas! ¡Entrando en modo ataque! ¡No disparéis! ¡Soy un agente de DARPA! ¡Nos están atacando más adelante! ¡Los de DARPA! ¡Os vais a tener que volver! ¡Eh, Elena! Entendido, reduzco la velocidad ¿Estás de broma? ¡Dale más caña! ¡No quiero perdérmelo! ¡Si le acaban matando, no seremos responsables, señor! No esperaba que lo hicierais ¿Dónde están? ¡Hasta luego! ¡Novie en lugar! ¡Nos! ¡Te lo digo! ¡Gracias! 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 ¡Ah, go there! ¡Santa! ¡Gracias! ¡Sam! ¡Dios mío! Esto no se me olvidará en la vida. Por lo menos estás viva. ¡Eh, eh! Baja la voz. No veas cómo me retumba la cabeza. ¿A dónde tengo que ir? Tendrás que ir hasta el aeropuerto. Seguro que nuestro amigo, el robot, se alegra de volver a verme. Lo siento, no nos queda más remedio. No hay más que hablar. Confirmada la presencia de un KNRB-0, comenzando el ataque. Más les valdría estrellarse ahora mismo. ¿Puedes detenerlos? No, no tenemos autoridad para dar órdenes. ¡Santar! 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 ¡Puedes detenerlos! ¡Ah! Tendrás, el brazo de reál. ¡No! ¡Puedes detenerlos! ¡Tu ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una trampa! Gracias por la información, almirante. Interceptan, mi señor. Tienes que deshacer pedelosía. ¡Primero! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el sistema! ¡No es lo que quería, pero sería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vienen por pares? Esta gente sabe lo que me gusta. ¿Ya vas de menos, cariño? ¡Usted! Me gustaba más cuando pensaba que estaba muerto. Y tú me gustabas más cuando no tenía que oír tus gilipolleces. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Acabo de recibir un informe del JS11. Un equipo del MSOB destinado en la colonia está estableciendo una base en el edificio central. ¿Así que aún hay fuerzas establecidas en la colonia? Perdimos la conexión antes de confirmar la presencia de supervivientes. ¿Echamos un vistazo? ¡No tenemos tiempo de echar vistazos! Si hay supervivientes, podrían tener información sobre las posiciones enemigas. Puede, y cualquier información sobre la posición del enemigo es determinante. ¿Convenciéndome de que merece la pena? Operaciones Grey Fox proporcionará inteligencia, señor. Voy a abrir la puerta. Pasad al otro lado. Venga, bravo, ¡en marcha! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hay un dispositivo en Grand Hill que usa un transmisor direccional para interferir frecuencias. Nuestro sistema de navegación no funciona entre los anillos norte y centro. ¿No podéis llegar sin usar los sistemas de navegación? Señor, la única forma posible es ir por tierra, hasta el transmisor y desactivarlo. Grey Fox 1-5, entendido. ¿Qué sabemos sobre las fuerzas enemigas? Bravo 6, oficial. No tenemos confirmación todavía. Suponemos que estarán bien preparados. ¡BRAVO 6, oficial! ¡BRAVO 6, oficial. Aquí, Def Rougall 5. Estamos encontrando pocos de resistencia en Grand Hill. Bajas numerosas. Repito. Fuerte resistencia y bajas numerosas. Cambio. ¡Gracias, 5! Fuerzas estimadas enemigas. Cambio. No transmite usted mucha confianza, Parch. ¡Tenemos que tomar esa puta colina! ¿Es estratégicamente importante? ¿Qué sí es? ¿Eso es lo que os enseñan en TARPA? Esta vez sin hacer el gilipollas. Salimos y nos los cargamos como sea. ¡BRAVO 6, oficial. Afirmativo! ¡BRAVO 6, oficial. Afirmativo! ¡BRAVO 6, oficial. Afirmativo! ¡UBRA 7, oficial. Afirmativo! ¡BRAVO 6, oficial. Afirmativo! ¡Ahhh! ¡BRAVO 6, oficial! ¡Están disparando un cañón! ¡Tened mucho cuidado! ¡BRAVO 6, oficial! ¡Suscríbete! ¿Quieres que pasemos por ahí? Los transmisores direccionales están encima de Gran Gil. La única manera de llegar es por ahí. Si fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho. ¡Ese contenedor se mueve! Detecto mucha actividad en el interior. ¡Aquí vienen! ¡Acabad con ellos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Está cayendo otra parte! ¡Hacia la puerta de la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es lo que quería, pero servirá. No tenemos tiempo para esto. Estrofando con esa nave... Vale, activaré el motor y dejaré que Elena se ocupe del resto. Elena, ¿puedes tomar el control de esta nave? ¡Negativo! ¡La señal de bloqueo está codificada! ¡Maldita sea! Voy a tener que encargarme yo. ¡San! ¿Qué vas a hacer? ¡Tú mida y aprecio! ¡Esto va a doler! ¡San! Cada vez se me da mejor esto de saltar de las naves en marcha, ¿no cree? Digamos que cada vez se te da mejor hacer el gilipayas.